El proyecto de preservación de fauna silvestre de la gobernación de Albueni realizó la liberación de un halcón que sufrió daños en anteriores días a causa de la imprudencia de un niño. El ave estuvo dos semanas en recuperación antes de ser liberada. El equipo de la Secretaría de Medio Ambiente de Rescate de Animales por un mandato de nuestros gobernadores, el cuidar todo lo que es la flor y fauna silvestre. Peor en esta época de seca que estamos, estamos previo a eventos naturales como son los incendios, la gente, la falta de concienciación de alguna gente que sigue dedicándose a la caza ilegal de vida silvestre. Es por eso que también nos llamaron del barrio bajando la 6 de agosto, Pedro Ignacio Muiva, que había un halcón que lamentablemente había sido herido por impacto de resortera, o sea, de onda, tenía más de tres impactos. Niños lo habían bajado, lo habían tumbado, como se dice. Se llegó, se rescató los médicos veterinarios del proyecto, hicieron los diagnósticos, se llevó adelante la recuperación con gran éxito, después de dos semanas ustedes han podido ver que el animal fue devuelto a su habitat, como muchos de los animales de vida silvestre que rescata la gobernación son liberados a su ambiente. Así también el responsable del proyecto de protección en el Beni apeló a la conciencia de los padres de familia para que enseñen a sus hijos el cuidado de la fauna silvestre. A eso, ¿no? Pedirle a los padres de familia, en vez de comprar una resortera, compren otro juguete didáctico para los niños, hacen mucho daño a la vida silvestre con las ondas, por favor eviten de tratar de comprar las ondas, compren, como les decía, otro juego didáctico, porque muchas de las especies han venido a disminuir. Es por eso que hoy la gobernación, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, viene llevando adelante proyectos de repoblamiento de vida silvestre, como son las tortugas de río, como son otros proyectos, el cual es el control de la vida silvestre y muchos más que lleva adelante la Secretaría.